¡Descubrámoslo! Vale, ábrelo. Mira, no hay sangre. Ni cuerpo. Esto es otro mundo, Wooker. ¿Otra Colombia? Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. Vale, en este caso ya directamente estamos viendo... ...que hay muchos cambios visuales. Entre ellos como que quizás los Vox han triunfado en este lugar, ¿no? ¿O no? No, pone que esto es... ...que está confiscado por ser simpatizantes de los Vox. Y aquí tenemos el fusil de repetición, que me gustaría probarlo. Porque aún no lo he probado esto, ¿no? No, esto es nuevo. Parece como una ametralladora, pero de los Vox o así. No sé qué diferencias habrá, lo probaremos. ¿Y qué más hay por ahí? Nada, no lo mismo. Y aquí tenemos la cabeza de Benjamin Franklin con cuernos. Un poco satirizando, convirtiéndolo en un demonio, en alguien malvado. Vale. Pues vamos a ver qué diferencias hay en esta otra columbia. Aparte de que Chen Li está vivo. ¿Te han capturado los Vox a todos o qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, amiga? Y tú eres la Fitzroy, ¿no? ¿O te pareces simplemente? Supongo que serás parecida. Porque si no hubiera reaccionado el personaje. No sé yo si es muy buena idea hacer esto, ¿eh? Elizabeth, ¿qué quieres que te diga? Y no me dejan revisar lo que ya he revisado. ¡Qué capullos! Vale, lógicamente no sé ya. Simplemente otra revolucionaria más. Que han reutilizado un montón el diseño, vamos. Porque está por todos lados. ¿Qué estás mirando ya, capulla? ¿Los grilletes? Y también está aquí a Slade. Eso no ha cambiado, ¿de acuerdo? ¿Y que les echan aquí la mierda o qué? ¿A los pobres? Y esa lleva como falda una bolsa del correo. Gracias por marcarme, amiga. Vale, pues vámonos. No seré yo el interrogador 2, ¿no? Que les esté haciendo la trama para que lo liberen o algo. Igual es un universo en el cual yo nunca deje de ser del ejército ese. O algo similar. Aunque la voz no se parecía tanto tampoco. ¿Qué miras, amiga? Se la apago para que nos entretenga. Hombre, técnicamente existe un universo en el cual solo ha habido ese cambio. Un cambio muy sutil. Pero por probabilidad es complicado que hayamos llegado justo a ese. Así que seguro que hay muchos más cambios. Me toque... Pero me los toque cargar, ¿o? Me sangra a todos la nariz. ¿Están como en control mental o algo? Están volviéndose locos, ¿eh? No sé si es porque los desgarros están interfiriendo entre sí o los mundos paralelos impactando o algo. Claro, es lo que ocurre. ¿Y cómo es que los recuerdan? No deberían. ¿Cómo se han colado estos dos entre los hombres? ¿Y qué estaban haciendo en el sótano? ¿Liada? Sí. Vale. Lleva un rato esperando que esto ocurriera. En plan, ¿se van a poner violentos o no? Vale, ¿estos dos entonces los remato o no? No, esos no me dejan rematarlos. Los pobres ya han sufrido suficiente, ¿no? A ver, vamos a probar un poquito... ...esta ametralladora. Ah, parece que tiene menos retroceso, ¿no? Igual. Sí, sí que da la impresión. De que no tiene prácticamente retroceso. Es muy estable, por eso está bien. Casi que sigo prefiriendo igual la carabina, pero... Pero está bien. ¿Qué te ocurre? Ah, no me asustes, tía. Pensaba que estaba sufriendo por... ...por el esfuerzo de irnos a otro universo. ¡Quieto, hombre! Déjame que te explote la cabeza. ¿Dónde escucho por ahí voces? A ver. ¿Ahí? Toma, hombre. Toma. Casi nada. En el otro mundo era el que estaba colgado en la pared. ¿En el otro mundo? Todo este asunto me produce, jaque. No me extraña, hombre. No me extraña. Vale. Me están diciendo que el otro estaba colgado en la pared. Que de hecho no sé por qué estaba colgado, sinceramente. Me ha extrañado un poco, pero... Pero sí. Vale, y supongo que no debería perder el tiempo en revisar las habitaciones de nuevo, porque... Probablemente... ...esté de forma equivalente todo. Lo cual tampoco tiene tanto sentido. Es decir, de forma equivalente me refiero a tal y como lo dejé. Quitando la ganzúa esa que me ha señalado ella, lo demás supongo que estará igual. ¿No? A ver, una prueba por aquí. Y puedo robar aquí. No, no me dejan robar siquiera. Bueno, técnicamente, dependiendo de en el momento en el cual yo me haya cambiado de universo... ...estos hechos podrían haber ocurrido ya. Vale, esto sí lo quiero. Con esto me refiero a que si... ...he cambiado de universo tras haber hecho ya esos actos... ...y es un universo en el cual todo ha ocurrido igual... ...pues simplemente la única diferencia es que Chen Ling no estaba muerto. ...y bueno, lo del soldado sí que ha ocurrido antes. La cuestión es que si esos objetos no estaban ahí... ...¿quién los ha recogido? ¿Dónde está mi otro yo? ¿Qué ha pasado por aquí hace un momento? ¿No? También podría ser que en este otro universo... ...esos objetos nunca estuvieron allí. Es otra opción. Por ejemplo, aquí el kinetoscopio está en el otro lado. Espera, igual aquí han cambiado también... ...no, no han cambiado las mejoras, así que nada. Pero no está ahí arriba el tío, ¿vale? En este caso tenemos aquí... ...una funda de violín... ...y esto... ...me lo llevo... ...y una lata de cigarros con cosillas... ...una escopeta... ...y por ahí... ...vale, simplemente son las luces... ...y ya está, ¿no? Vale, salgamos fuera. Descubramos el pastel. Aunque tendré que llegar, supongo que... ...a la casa del armero primero. Para ver algo impactante o similar. Pensaba que me hablaba a mí... ...de forma concreta y está haciendo... ...el típico discursito... ...por megafonía. A ver... ...un poquito a poco. ¿Eh? Cuidado, cuidado. Con los misilillos, que eso no me gusta mucho a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cañón antiaéreo? ¿Dónde está...? Vale, por ahí lo marca. ¿No puedo subirme ahí? ¿Por qué no? Qué raro. Pues nada, iremos poco a poco entonces. Asómate, anda. Vale, ya te veo. No te preocupes. Eso es, asómate ahí para que te mate. El cañón antiaéreo está por allí. Déjame subirme ahí arriba. Please. Uno, dos... Corre. Corre, 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 corre. Y te pones aquí. Vale, ya le veo al tío. No me lo pone en rojo, pero él sí que sabe dónde estoy. Así que tendré que arrimarme un poquito más, supongo. Luego reviso cadáveres y eso. A ti, fuera. Me preocupa que me dé un misilito en la cara. No me haría mucha ilusión, desde luego. Fuera uno. Y fuera otro. Y tú. Fuera. Venga, hecho. Y ya veo al del misil allí. Así que si me cargo a estos dos... Y voy esquivando los misiles no debería haber problema. Hay más, hay más, hay más gente, sí. No pasa nada. Utilizaremos un poco esto. Para que dure la munición. Acercaos, acercados, por favor. No, pero para esta no. Para esta no, amiga. Ahora corre. Y dale un disparito. Y sigue corriendo. Hasta aquí. Y ahora... Taca, 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 taca. Corre, corre, corre. Móvete, móvete. Levántate, por favor. Así es. Vale. Y desde aquí hacemos... Chop. No llega, parece ser. No pasa nada. No hay peligro. No hay preocupación. Toma un poquito de esto. En la cabeza. Ahí. Ahí. Y ahora corre y escóndete por aquí hasta que se te recargue el escudo, señor. No te quedes ahí, amiga. Vale, sin problema. Lo único, anda tocadito de munición. Mira dos ganzúas por aquí. Pero siempre podría pegarles puñetazos o algo. O incluso entrar en la relojería a ver si me queda algo por ahí. ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Capullo con la escopeta. Vale, cuatro disparos con esta. ¿Qué me ha salido por ahí? Que no lo he visto. Hola, hola. Ah, cerveza sin más. Por aquí nada importante. Bueno, tengo aquí el cañón de andanada. Venga, ¿por qué no? Y tengo también esto. El cañón de mano. Pues igual mejor. Sí, sí, sí. Por ahora mejor, yo creo. Unos disparos en la cabeza. Y de reviento a lo que sea. De acuerdo. Toma. ¡Wow! ¡Yeah! Qué bueno. Cómo hace... Cómo causa destrucción. Masiva. El punto de mira no es tan preciso, pero... Destroza, ¿eh? Cuidado. Me escondo aquí tras la madera. Y... Placa. Placa. Fuera. Eliminado. Perfecto. ¿Qué te ocurre, amiga? Parece que no va a darte el trabajo. Fijándote exactamente en qué? ¿Dices eso? Vale. Ah, que he cambiado la carabina. Wow. Menos mal que me he dado cuenta ahora. Entre una cosa y otra me había liado, sí. Vale. La carabina es importante que venga conmigo. Y ahora parece que la cosa ya se ha tranquilizado, ¿no? No quedan más enemigos, por lo que se ve. Así que es momento de... De revisar cadáveres y demás. Tengo que ir hacia la armería, como le he de prever. Aquí tengo un cañón. Uy, por ahí queda... Así. Una maquinita. No, ahí no. Con la luz que emite a veces es complicado pillarle el punto exacto, ¿eh? Mejor así. Vale. Recargamos. Así mejor. Más te vale, tía. Encuéntrame un poquito de munición de la carabina, por favor. Que ando... Escasito. Por aquí había una máquina. Y munición de la carabina. Genial. Y estos son potenciadores, así que nada. Pero la munición me viene muy bien. Ahora sí, ¿no? Ya está. Vale. Munición. Variada. Y tengo que venir aquí, así que voy a dar la vueltita. Y buscar las cajitas de cada uno de los enemigos que acaba de vencer. Eso no es importante. Supongo que no me dejaban subirme para que no haga tajos. En plan... Directamente terminar la zona, ¿no? Subirme ahí y... Mirarme corriendo por ahí y entrar o algo. Sino que tenga que matar a la gente. Que no me hace, lógicamente, ninguna ilusión, pero... Si no hay más remedio, se hace y... Sin problema. Vale, posiblemente había algún cadáver más por ahí, pero ahora mismo no lo veo. Y el cañón de andanada me da un poco igual. Así que vamos a irnos para adentro. Vamos allá. Nada por ahí. Nada por allá. Aquí tenemos la pistola. Para un apuro puede venirme bien. Y entremos en la armería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!